1, 2, 3 Como alcanzaron los años, me lo sé muy bien Y ahora me he escuchado, también debes de saber Por todas las ensayas que ese hombre ha logrado Que fue en los años 80 y era el encargado del mundo de narcos Y que fue un gran imperio que hasta la fecha aún se quedó Voy a presentarme en mi nombre, Rafael Calomitero Por el monterazo, saludos, el que más te conocen, escuchan el noticiero Soy cancelador y el arco, el arco y el número uno Soy de Sinaloa, proveniente de Angoria Y pa' todo el mundo La cárcel es pa' siempre, como la clarera que ha entrevistado Y recuerdo las preguntas que me estaba haciendo aquella señoreta Y ya no conseguí lo que alcancé a tener fácil como ya decía Creo que le quedó en clara la respuesta que le di Nada es fácil en la vida Hoy el tiempo pasó la vuelta Terminó bien, tú haces muchas cosas Arrepentido jamás Yo he hecho, he hecho y está Así se escribió la historia Me han relacionado Por la muerte de la gente de la DEA Pero aunque están equivocados Por eso que el corrido Yo no maté a camarera Mis sentencias se cumplen Después de mis ocho años Hoy salgo por la puerta Puedo gastarte el tiempo Para piensar en las cosas Me encuentro más de diferencia Yo en mi pedalla de este grupo Esta me cambió Mi cara se ha pintado Y aunque soy más como vejo Sigo haciéndome otras cosas Siempre lo he demostrado Ya me voy a despedir Pero hay que limpio Y estoy muy contento De sentar a mi familia Tengo mucho que juntar Deseo ganas de verlo Pero Rafael salió Y viene contado Su legado sigue activo Saber lo es caro Y el señor sigue siendo Muy seguro de ser Bueno, muy bueno Muchas gracias Está muy chida esa versión